Bueno, ok, ahí va, ahí va la sección, este, Edmundo Miller y su muñeco Vico, ok, y su Vico Muñeco, y su Vico Muñeco, no wey, Vico Muñeco, bueno, ¿qué te gusta más? Aparte de la mano de Edmundo atrás, te me mamaste, pero aquí estamos, damas y caballeros, en nuestra esperada sección, ellos son Edmundo Miller y su muñeco Vico, el aplauso fuerte Ven para acá, Vico, ven para acá, estás blanco, pero sí pesas, cabrón, a ver, a ver, ¿hablarías como en la voz de lo cárcamo? Eh, ¿qué onda, changaquitos caguengues? A ver, ¿otra voz? Sí, 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 y eso, y eso. Tú no me sueltes la mano, tú ponte más hizo, ponte verga. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí está, eh, eh, Nike. Eh, ahí va, ahí va. Eh, ¿qué onda, Nike? Aquí estamos, soy el muñeco Vico. Sí, soy Vico. Oye, ¿y a qué te dedicas, Vico? Ah, yo soy marinero. Marinero, sí, marinero, yo estoy en un submarino. ¿En un submarino? Sí. ¿Y qué pasó? Me corrieron. Del submarino, ¿por qué te corrieron? Ah, tordorguil con las ventanas abiertas. Ah, tinche chistecito. Luego me andaron a un darco. Te mandaron a un barco, sí. Ese barco tenía once anclas. Once anclas, sí. Sí, porque el capitán siempre decía, eleven anclas. Ahí se ríe la gente. Ah, cabrón, habló, habló el muñeco. Ah, va, ¿quieres hablar solo? ¿Quieres hablar solo? ¿Crees que puedas hablar solo? A ver, inténtalo, inténtalo. Sálganse todos a chingar su madre. Voy a hablar yo solo. Ah, no, no, el muñeco. ¡Ay, mi Edmundo Miller! ¿Qué pasa, Vico? Oye, así que hablas solo, entonces ya puedes trabajar solo. ¡Claro! Yo puedo hablar solo. ¡Ay, chupirú! Oye, ¿y de qué te vas a mantener? ¡Ay, en tu rodilla! ¿Show familiar o show pa' adultos? O económico, o económico. Pa' adultos, pa' adultos. ¡Ay, cómo se ve que les encanta más el chisme que el sexo, Edmundo! Sí. A ver, platícanos, ¿de qué te vas a mantener? De los chistes. Y más. Así lo hacía uno que ya también ya amó. Sí. ¿Y no te gustaría abrir un restaurante o algo así? ¿No has pensado? Mejor abrimos las piernas. Oye, un saludo para todas las que no se depilan. Un saludo, Mike, a todas las que no se depilan. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Eh, cálmate, Vico, cálmate! ¡Me tocó una! ¡Me tocó una que no se depilaba! ¿Y qué pasó? Se encueró toda y me decía ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Y yo le dije ¡No! ¡Que no me comas! La panocha, la tinocha ¡No, no, no! Tranquilo, Vico, tranquilo No lo tiene que explicar Si no te vas a la maleta, a la maleta ¡No, no, a la maleta no! ¡A la maleta! ¡A la maleta! ¡No me sueltes! ¿Por qué me sueltas, Edmundo? Ven, Vico, ven Oye, pero es que aparte de ventriloco Eres mago, ¿eh? Ahí está, párate, Vico, párate ¡Ya, tranquilo, Vico, tranquilo! ¡Qué buenas rodillas tienes! Lo sé, lo sé, lo sé Muy bien ¿Chistes de qué quieres? Chistes de... ¿Vas a abrir tu restaurante o no, Vico? ¡Sí! Pero tengo que ir por el teléfono ¡Ah, cabrón! Oye, que se venga la web ¡Soy un niño, de verdad! ¡Soy un niño! ¿Por qué por el teléfono, güey? Aquí tengo la receta y el menú Para mi próximo restaurante Ok ¿Ah, sí? Oye, ¿y cómo se va a llamar este restaurante, Vico? ¡Ay, me equivocé! ¿Qué chico estás haciendo, güey? Aquí está Ah, ok Este restaurante Es de antojitos mexicanos Ok ¿Y cómo se va a llamar? Como el que me va a ayudar Es Joto Le vamos a poner antojitos mexicanos Ok ¿Y el menú cuál va a ser? ¡En chilargas! ¡Ah! ¡En tomamadas! ¡Unas milarguesas! ¡Con jalapelos y pitomate! Oye, no, eso Y si no te gusta No me gusta Le quitamos la mecostaza Oye, no me lo prendo Pero aquí está El aplauso, por favor Para Kevin Y para el mundo Oye, gracias